Sin atención. Con la tormenta del pasado viernes se acentuaron los problemas edilicios que presenta el inmueble donde funciona el registro de la propiedad. Ese día parte del techo se dio y los empleados decidieron declararse en estado de asamblea por lo que no hay atención al público. Detenidos por robo. Personal del 911 que se encontraba de recorrida encontró a cuatro jóvenes de entre 16 y 19 años que estaban robando elementos de una tráfica estacionada en la vía pública. Quedaron detenidos. Sucedió en Avenida de las Américas y Calle Peliza. Pintadas antisemitas. Los trabajadores del Parque Escolar Enrique Verduc de la ciudad de Paraná hallaron este lunes varias pintadas antisemitas que fueron realizadas en diferentes lugares del predio deportivo. Las mismas habrían sido concretadas durante la madrugada el fin de semana. Acceso a la justicia. Facilitan el acceso a la justicia de personas con discapacidades. La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Misahuac, firmó un convenio con Flavia Mena, directora general del Instituto Provincial de Discapacidad de Entre Ríos.